Ni como, ni cuando, ni como, ni como, nada La perna, no, 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 pero, pero nadie, nadie supo quien dio a aprender Perdóname, es malo quererse superar No, no, tenga un accidente Por fin, por fin, Dios me va a sacar Y que se muera No, usted lo puede creer, que se muera Por fin, que se muera, ¿está me entiendo? Pónganle atención, mujeres No, 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 es carajo Van a venir más temas todavía Más temas, más temas de lenguaje corporal Ya sabe que tiene que dormir Y lo sigues con la mire Inhalan arriba Y espero que pronto vengas con más ejercicios Gracias Andrea Para que mejoren sus caritas Para esas arrugas Ay, pero ven y ven y ven A los suelo ver Ay, pero ven y ven y ven A tanto hay a mí ¿Quieren saber lo que pasó? Pues aquí están los momentos más divertidos En lo mejor de la vida